La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a miembros del Consejo por Establecer de Valledupar por presunta corrupción en la autorización entregada al alcalde Mello Castro para ceder las concesiones de tránsito y alumbrado público a empresas privadas. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a miembros del Consejo por Establecer de la Ciudad de Valledupar por la presunta corrupción en la autorización entregada al alcalde municipal para ceder las concesiones de tránsito y alumbrado público a empresas privadas. El Ministerio Público conoció las denuncias realizadas por redes sociales en las que se solicita investigar a los funcionarios públicos por haber recibido cada uno 300 millones de pesos para permitir que el administrador municipal Mello Castro realizara la cesión de estos servicios al sector privado para la vigencia 2022. La entidad busca determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los concejales. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.